Bueno, la fría en la región y bueno, vamos a conversar con Freddy Rodríguez, dirigente de la Federación Departamental de Juntas de Vecinos. Se han tenido reuniones importantes el día de ayer con instituciones públicas. El tema de inseguridad ciudadana está latente en los barrios periurbanos debido a la pandemia, la crisis económica y otros factores que plantean los vecinos a las nuevas autoridades. Al parecer, el Consejo de Seguridad Ciudadana está adormecido hace varios años. Nos sesionan y hay tantos temas para debatir sobre la situación de la seguridad en Tarija. Freddy, buen día. Bienvenido a la Red Plus TLT. Estamos en vivo y directo. ¿Qué es lo que han propuesto en esta primera reunión sobre seguridad ciudadana? Buen día. Muy buenos días. Agradecer por la entrevista. Un saludo por allá a Oso, un buen amigo. Nosotros estamos en una etapa muy complicada debido a que la seguridad ciudadana se está poniendo un poco más difícil. El Calabario está teniendo muchos problemas desde el punto de vista de los robos, los problemas que existen tanto en salud y la problemática en sí en el trabajo de emergencia que se está dando a nivel de la seguridad ciudadana. El día de ayer tuvimos una reunión convocada por las asambleístas y la FEDJUVE a varias instituciones. Entre ellas estuvieron bomberos, estuvo parte de la subgobernación, la policía y se ha llevado a una primera etapa. Han salido algunas conclusiones, pero la FEDJUVE ha sugerido tres o varias cosas importantes. Entre ellas, una mayor facilidad y un mayor acceso de la policía a los lugares, un mejor control sobre los adolescentes, mayor seguridad sobre los robos, un control migratorio de las personas que están del extranjero aquí, utilizando a niños en las esquinas para hacer lo que se llama recaudar fondos. Hay que ver un poco también la seguridad de los estudiantes, los adolescentes, que han sido uno de los puntos más importantes y álgidos debido a que ellos han estado incumpliendo un poco lo que se llaman las normas de seguridad con esta pandemia. Aparte de esto, han salido varias conclusiones, inclusive la sugerencia de otra institución de colocar un center para poder tener una comunicación muy rápida con todas las organizaciones de emergencia para una acción rápida. Como FEDJUVE, estamos en esta carrera o esta iniciativa de llevar adelante lo que se llama dar mayor seguridad a los vecinos y hacerlo en coordinación con las autoridades. ¿Qué temas han identificado que son los que generan el tema de inseguridad ciudadana? Incluso hay otros temas que se debe tratar al interior de las familias. Hemos notado que lo más importante entre todo esto es que no solamente el trabajo es de las autoridades. Necesitamos que los padres de familia, que la gente en general, también tome conciencia porque la responsabilidad no solamente son de las autoridades, sino de nuestros vecinos, los padres y todos en general. Una de las cosas más importantes que se ha tomado es de que debemos hacer una unión de las entidades, dejando de lado la política, desde luego, porque estamos hablando de la realidad y la forma de actuar del ser humano aquí en nuestra ciudad y a nivel departamental. Necesitamos que veamos las cosas sin color, sin política y trabajar a nivel de la problemática entre los adolescentes, mayores y todas las familias. Reuniones preparativas para llegar al Consejo de Seguridad Ciudadana. ¿Cuándo se podría dar esto, Freddy? Nuestra reunión fue el día de ayer. Tenemos planificada una segunda reunión para algunas conclusiones. Se va a invitar a nuevas entidades públicas como Educación. También vamos a invitar a otras que se han encontrado como parte y necesidad de incluirlas para poder llevar adelante un mejor trabajo. Así que vamos a tener una segunda reunión la siguiente semana, el día miércoles. Gracias, Freddy. Suerte en este nuevo desafío. Esperemos que se pueda atender la demanda de los barrios en materia de seguridad. Muchas gracias por la entrevista. Por favor, compañeros, vecinos, amigos, cuídense porque esta vez les toca a ustedes. Juntos podemos salir de estos problemas, tanto de la pandemia como cuidar la seguridad de nuestros vecinos. Bien, ahí está la participación de Freddy Rodríguez, dirigente de FEDCube Departamental. Se han tenido ya las primeras reuniones para tratar el tema de materia de seguridad ciudadana. No solo preocupa la inseguridad en los barrios, también preocupa la violencia intrafamiliar que se ha incrementado. El tema del maltrato infantil, el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en algunos hogares y el excesivo consumo de bebidas alcohólicas también en la población. Son factores que van a ser tratados en la próxima reunión. Y estamos a puertas de llegar a un Consejo de Seguridad Ciudadana para tomar determinaciones en nuestra ciudad de Tarija. Les dejamos con estas imágenes de Plaza Principal. Les comento que han comenzado los preparativos con el arreglo del ornato, el pintado de los asientos, han podado las rositas, estamos a puertas de festejar el aniversario de la Fundación de Tarija el 4 de julio. Vamos a ver cómo llegamos. Así que les dejamos con estas imágenes de Plaza Principal, Luis de Fuentes y Vargas. Compañeros.